Después del desistimiento tácito que le hiciera a la Agencia Nacional de Infraestructura la solicitud de construcción del puerto marítimo en San Antero, el gobernador Orlando Benítez dijo que hay que seguir explorando otras áreas. Aunque la solicitud rechazada es a la empresa privada Sociedad Portuaria San Antero S.A., el mandatario dijo que la zona costera tiene amplios kilómetros de mar por donde se puede replantear el proyecto. Hay que seguir analizando alternativas, opciones, hay que invitar a articular los esfuerzos de los diferentes actores, obedece a criterios desde el punto de vista ambiental, pero Córdoba para entrar dentro de la competitividad como departamento debe pensar precisamente en esa mirada hacia el mar, hacia nuestros ríos, hasta nuestras zonas estratégicas. Por esa razón emprenderemos la búsqueda de opciones que desde el punto de vista estratégico se conviertan en viables, que la economía pueda subsistir con la ecología, porque no son conceptos excluyentes. Debemos aprovechar precisamente esas ventajas comparativas para poder potencializar nuestros sectores económicos. Y los puertos son precisamente puertas de acceso para visibilizar nuestra producción. Por esa razón, dentro de la agenda de nuestro gobierno se encuentra el seguir explorando lugares que de acuerdo a los estudios responsables ambientalmente y responsables económicamente se conviertan en esos espacios ideales para seguir hacia adelante. Aquí es clave la articulación entre todo el Estado en sus distintas instancias, también el sector privado y la misma academia, para que busquemos opciones en el marco de la necesidad que surge de tener Córdoba a su propio puerto. Córdoba tiene más de 20 años intentando construir un puerto marítimo, pero temas ambientales han frenado ese propósito. En el Plan de Desarrollo Departamental está contemplada esa iniciativa, buscando caminos de construcción hacia la competitividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!